Queremos decirte hermano Maralino que no hay que desaprovechar esa oportunidad y el camino de nuestra historia política también nos ha invitado a conocer a un personaje que hoy lleva la rienda de nuestra administración municipal como es el doctor Víctor Bajá para que te diga un caldoso caso ¿Quiénes somos? ¿A quién apodamos? ¿Quiénes somos? ¿A quién apodamos? Aquí está señoras y señores, el cumpleaños de la dupla ganadora Señoras y señores, con este mensaje de afecto, con este mensaje de confianza Vamos a escuchar las palabras del doctor Víctor Bajá Rodríguez, actual alcalde de la provincia de Romal y militante, militante activo de Fuerza Regional. ¡El aplauso! ¡Nos escucha la voz de Chavarría! ¡Ese es nuestro candidato! Buenas noches con todos, realmente muy complacido, señor presidente de Fuerza Regional, el señor Ricardo Chavarría y el último amigo, el secretario general Luis Cabrera Cada uno de los padres, padres, hijos, jóvenes, que esta noche los acompañan ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Todo volar con nuestro futuro alcalde! ¡Una vez más! ¡Porque lo bueno tiene que continuar! ¡Aquí, allá! ¡Cada uno de los comités, asociaciones, sindicatos, representantes de cada junta vecinal que esta noche nos acompaña ¡Gracias! ¡Gracias de antemano por estar acá! ¡Porque eso nos da la fuerza! ¡Y esa fuerza, como dice su nombre, de la fuerza regional que queremos hoy día empezar a enguaral! ¡Gracias, señor Ricardo Chavarría, ingeniero! ¡Verdaderamente, este es el grupo humano, que son semillitas que van a empezar a proliferar más! Y esa proliferación va a ser para que mañana, no solamente la provincia mantengamos con fuerza regional sino también el presidente regional sea también de fuerza regional porque así trabajaremos juntos para el desarrollo de nuestra región ¡Guarán ya tiene su alcalde! ¡Guarán lo pide! ¡Es la voz del pueblo! ¡Es la voz de Dios, señoras y señores! ¡Guarán lo pide! ¡Guarán lo pide! ¡Es la voz de Dios, señoras y señores! ¡Cabo de Azalec! ¡Guarán lo pide! ¡A todas las provincias de fuerza equitativa para el desarrollo de la región! ¡A todas las provincias de fuerza de la región! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿A quién apoyamos? ¿A quién apoyamos? El aplauso, el público se emociona. El público...